Hola persianas y persianos, bienvenidos a S.C.O.M. 2 y vamos a atacar directamente hoy a un Ombi que ha aterrizado tranquilísimamente No lo hemos derribado como se hacía en el S.C.O.M. 1, o bueno, en el S.C.O.M. Enemy and Now Pero ha aterrizado, estaba tranquilamente ahí, son 11 enemigos, pero esto puede subir hasta 24 enemigos si les da la gana el juego Y entre ellos está un oficial de élite, un zen pesado, portador de escudo, antromedón, arconte, cerbero, lanzador de élite, soldado de élite y sectoide Lo que viene a ser la crem de la crem de los alienígenas, así que vamos a parmarlo un rato Que paséis por encima, bueno un huevo porque luego el final del juego, para... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ti te voy a cambiar la granada por una de humo Lo estaba pensando en el anterior capítulo, mira, y en este lo hago Bueno un huevo porque luego al final del capítulo... al final del juego Tú dices, ¿dónde está la base S.C.O.M.? ¿No? Yo sinceramente... S.C.O.M. Yo sinceramente me hubiera gustado mucho, pero muchísimo Que te fueras a la luna Que abrí una base lunar alienígena y que te fueras ahí, tío Eso me encantaría, pero no fuera obviamente, sino dentro de la base, ¿no? Eso me encantaría Pero... Voy a callarme Vale, a ver Muy bien A ver, esta misión es fácil y sencilla al mismo tiempo Es fácil porque lo único que tenemos que hacer es derrotar a todos los enemigos Es difícil porque cuando te detectan Llaman al... 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 Coño, al 112 Lo que vienes aquí en España, ¿de acuerdo? Llaman a emergencias, por así decirlo, ¿no? Cuando llaman a emergencias piden refuerzos Pedir refuerzos implica... Cuidadín, cuidadán, ¿vale? Implica que tenemos que derrotarlos lo antes posible Para... ya he visto, gente Para el simple hecho de que no nos... no nos maten Porque nos matan directamente Nos... nos jodemos y nos matan, ¿vale? Y ya está Yo yo te van a ver ahí Si se mueve en cierta posición te van a ver Así que vamos a mover A Arnie está aquí Eh... tú te vas a mover... eh... por aquí, por ejemplo Tú aquí estás bastante bien Tú, pues estaría bien intentar piratearlo Pero es que me lo vuelo, tío Me vuelo a que lo intento piratear Y boom Y boom No, y boom y... no lo pirateo Segurísimo Es que segurísimo Ya te dije, te vamos a meter ahí Vamos a meterlos en guardia Por si alguno pilla Que lo más seguro es a Yoyo que le pille Pero hay que derrotarlos Bueno, se van por el otro lado Hostia, pues si se van por el otro lado, perfecto Bueno, perfecto y al mismo tiempo no Tenemos que buscar la consola Que está dentro del... Es que yo esta misión ya sé cómo va Vale, esta pequeña misión ya sé cómo va Algo ha roto por ahí Y han vuelto Están todos ahí Están todo el puto mundo Bueno, a ver Si nos fijamos por aquí Esto de aquí Esto de aquí es importante Porque esto lo que hará será activar la alarma Tenemos que entrar Me supongo que se entera por aquí, ¿no? Es que como hay este campo de fuerza Una cosa así Me supongo que se entra por aquí Si se entra por aquí Pues directos por aquí Así que Nuestro lado bueno es este Así que vamos a intentar defender Lo máximo posible Este lado Mientras uno desactiva Porque es que si no Puede ser esto Una risa Allá voy Así que vamos a meter A nuestros Dos francoteredes Por aquí A ti te vamos a meter Ahí te pueden pillar directamente Pueden pillar directamente por ahí Pues vamos a meterte ¿A dónde me te meto, tío? Estás bien ahí No te muevas Tú, Giro, también estás ahí Tú y yo ya estás fatal ahí Yo no quiero que estés ahí Yo no quiero que estés ahí Pero tampoco quiero que estés Por otro lado Eso Te haremos retroceder Te dejamos por aquí Aunque Me dices otra vez Oh, estoy viendo enemigos Unos cuantos por ahí Hombre, a ver Ahora que lo pienso Podría lanzar esto E intentar Hacer daño El máximo posible Pero aquí Se puede liar Bastante parda Además de que no tenemos Nadie cerca Del lugar donde quiero Que se vaya Vale, Giro Lo he dejado ahí directamente Vale Que estaba preguntando ¿Dónde? ¿Por qué? Porque Giro no puedo seleccionarlo Y es de que ya lo he utilizado Vale, Arni ¿Se puede tirar un poco más para atrás? Pues Puedes tirarte ahí Al menos vemos la zona Del cono de visión Que tienen los alienígenas Como mínimo Es un pequeño detalle Que te deja el juego Pero hay que mover ya A esta gente Lo que pasa es que Tenemos que moverla Al mismo tiempo De preocuparnos por esto Y los que pueden venir Por este lado O sea, donde estén En la nave Porque mi idea principal Es tener a alguien cerca Para desactivarlo Bien, entonces La gracia sería Llevar a Giro hasta aquí Vale, Giro no ha detectado nada Tú por aquí Tú por acá Tú estás bien ahí Voy a meterte en Guardian Oculto Tú aquí Tú aquí Mentira, aquí no te tienen que detectar Pero como el juego es muy cabrón A lo mejor te detectan Así que Quédate ahí Noventa y pico por ciento Pues que no está mal Pero es lo que os digo Uh, si se juntan más Me los cargo No se juntan tanto, tío Fua, chaval Fua 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 Venga, va ¿Por qué no? Lo estáis deseando Y yo también Venga, va Para Puchibum Ahí está Fiesta 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 500 enemigos Contra 6 Fiesta Fiesta Vamos para allá A ver, vamos a ver Tenemos dos enemigos Que ser autoregenerado Automáticamente Otros dos Que son muy cabrones Y tenemos estos de aquí Que bueno Pues están Por aquí están ¿No? Lo bueno de todo Es que intentaremos piratear Al robotito Al corte circuito Intentaremos piratear Al corte circuito A ver si podemos Porque no lo sé La verdad Si conseguimos piratearlo Porque mi idea es Piratearlo Mi buena idea Es piratearlo Si lo pirateamos Estamos good Pero esto va como va Va como va Va como va Que lo voy a Lo voy a Madre mía Que suerte hemos tenido Que lo voy a desconectar Hombre que sí Hombre que sí Aunque eran 140 Contra 80 De pirateo Estamos hablando De 60 puntos De diferencia Tío 60 puntos De diferencia Y lo poco Que ha subido Es asqueroso Vale A ver Tenemos para disparar Con arma Hombre Dispara ese Si eso Para hacerle un poco De pupa Aunque no deberías Pero bueno Lo bueno de todo Es que Hombre Podríamos intentar Matar a alguien Y hacerlo en serie Que eso moraría Un huevo Como lo tienes tú Al 100% A ese Lo puedes matar Me está diciendo Que puedes Uy Esto lo tienes Al 100% Oh Espérate A ver Es que 8-10 8-10 8-10 Y tiene Tiene sus 9 Podríamos intentarlo En serie Pero me gustaría Más que atacaras A A los ángeles Estos de Charlie Venga va Mátalo ¿Qué es eso Que se escucha En serie? Pues vamos a continuar Disparando Vamos a continuar Disparando ¿Quién toca ahora? Te toca a ti Badabum chimpum En tu puta cara Vamos Arnie Otros 10 Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tienes En la recámara? ¿Es otra bala? Oh Es otra bala Oh Qué pena Uy Este me da mucho miedo A matarlo ahora Pero vamos a matarlo ahora ¿Por qué no? Toma ya Fuera el bicho este Ah Se volverá un poco tonto Ya lo sé Que lo has neutralizado Se volverá un poco tonto No pasa nada No pasa nada Está aquí Nuestro maravilloso Boti Que puede disparar Tranquilamente Detrás de esta cobertura Y matarlo De un solo toque ¿Por qué? Porque tiene una munición Muy especial Para los robotitos ¿Vale? Y tú vas a agarrar El arma Que has hecho suficiente Yo yo no puedes hacer Mucho más desde aquí Así que te vamos a poner En guardia Eric Por Dios ¿Qué puedes hacer tú? Con un 50% Le puedes matar Es un sí o un no Madre mía Eric Pues confiamos en tu En tu En tu buen juicio Aunque no tiene nada que ver El buen juicio Pero confiamos en tu puntería Y no nos has fallado Pero Podrías haberlo hecho mejor Aunque está envenenado Tampoco es malo Eso Está bastante bien Solo tenemos a Hiro Hiro no quiero moverlo Aunque lo moveré un poco Para adelante Por el simple hecho De que esté más cerca A la consola Porque si señores Ahora cuando terminemos El turno Que deberías estar envenenado Es decir Deberías sentir dolor De envenenamiento Que parece ser Que no hay No hay dolor O es que es tan poco No hay dolor No hay dolor de envenenamiento Bueno Está marcado Igual te puede disparar Ahora Ahora Y va a disparar Lo que pasa es que he marcado Uy Dios Que las da el robotito Cabrón Bueno el robotito es fuerte El robotito es Strong Bueno El robotito igual y aguanta Tenemos esto Que tenemos que ir para allá Lo max rápido Lo max Lo más rápido posible 60 y pico Vale Vamos a moverte hasta aquí A ti te vamos a mover hasta aquí Tú vas a disparar Este no Pero Ufff Venga Otro 50% Venga va Eric Te vamos a dar Otra oportunidad Y esta segunda oportunidad La has aprovechado Muy bien Me gustas Como amigo No nos pasemos A ver En guardia Vamos a tener que disparar Ya al robotito Porque sinceramente Tenemos que quitarlo de encima De acuerdo Tiene 8 puntos de daño No pasa nada Está stuneado En la siguiente Se va a destunear Seguramente Así que nada Vamos a mover a giro Hasta aquí Porque hay que llevarlo Directamente a donde está el lugar Hay que llevarlo Directamente aquí Y no sé si va a dar enemigos O no De acuerdo Así que vamos a ponernos en guardia Y si el Y si el bicho Se pone tonto O lo que sea Pues vamos a por él Que me supongo que no Así que podemos Siguir avanzando Con esta gente Vale A ver Sí Quieto 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 ¿Qué vas a hacer tú? Disparar Bueno sí Dispara Sí, sí, eso Ha fallado Ha fallado Perfecto Perfecto Estamos teniendo una muy buena ventaja Me sorprende Creo que eso indica Que en los próximos En las próximas misiones Nos van a meter una paliza Tengo la sensación esa Vale Arnie Me ha talado una puñetera vez Porque es que ya no quiero ver Ni aquí Vale Erick va a recargar Va a recargar Y Potty va a acompañar a giro Mientras estos se ponen Se ponen por aquí Erick Tú recargas ¿Dónde te meto yo ahora? Te puedo meter aquí Que no está nada mal Vale giro Abre la puerta Porque si no ven la puerta Correctamente y te detectan Estamos jodidos No parece que tengamos Nadie por aquí Podemos arriesgarnos Bastante La verdad Tenemos aquí a nuestro compañero ¿Verdad? Sí Vamos a hacer un protocolo de escaneo Así Para saber más o menos Dónde puede haber enemigos Porque como no es un lugar civil Así que no detectará civiles No nos ha detectado nada Así que A ver No corre prisa No corre prisa alguna ¿De acuerdo? Tiene granada de gas Es que Lo veo un poco Bueno Puedes venir aquí Y si hay algún problema Te pongo el modo espectro Y sales cagando leches Pero parece ser que no Así Te voy a meter por aquí también Vale Poti Deberás acercarte al máximo posible Lo máximo posible que va a ser Es aquí Te vas a meter en guardia Tú te vas a meter en guardia Y vamos a esperar El siguiente turno A ver dónde nos Dónde nos meten Dónde viene el enemigo A ver Dentro de la nave Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vamos Que nos vamos Pues te vas a quedar con la cana Mujer Es que lo están viendo Tío Lo están viendo O sea Se mueve para adentro Y lo ven Lo están viendo Vale Se ponen así un poco nerviosos Yo aún más Porque se están acercando Bastante Bastante peligrosamente Ya nos han visto Porque fíjate tú Es magia El asunto Oh Uno menos Por Dios Que daño Y ese has fallado Pero al menos Lo has intentado tú Vale Vamos a hacer una cosa Bastante divertida A ti te han pillado Giro No pasa nada No pasa nada Bueno Sí que pasa algo Porque estamos un poco Un poco en la mierda Ahora mismo ¿De acuerdo? Pero no pasa nada Porque tenemos aquí Uno lo no sé qué Vete a saber tú Lo que coño es esto Que vamos a lanzar Lo que Potti tenía Bien guardado En su bolsillo izquierdo Porque parece ser Que en el derecho Le genera como picores O algo así Vamos a lanzar Una granada de ácido Desgraciadamente Esta granada de ácido También te va a dar a ti Así que me supongo Que me gustaría Que Ahí te he visto Es una muy buena posición Fuego amigo No sé que coño es Fuego amigo Pero bueno A lo mejor es De esto Entonces estamos jodidos Ágil No lo tienen que dar ¿Ves? Ah pero se contaba Este de aquí De acuerdo Ese ya está dañado Pero bueno Arnie no tiene visión alguna Debería tener alguna visión Pero no tiene Y Eric tampoco Estamos bastante mal Con respecto a Francotiradores Y por aquí No es de gran ayuda Esto Esto no es de gran ayuda Estamos todos Demasiado cerca Tenemos a este Pero tenemos un buen Protocolo de combate Que le puede hacer Bastante daño Sin necesidad alguna De provocarle Bueno Por aquí Si que puede ver algo Arnau Vale a ver Ahora está el tema En que Yo me tengo que ir Por aquí Seguramente Hiro se tiene que ir Por aquí O puedes hacer fuego Rápido delante de él Sesenta y pico por ciento Esa buena carganta ahí Hombre Tienes disparo rápido Y encima Disparo normal y corriente Podrías quitarle algo Y luego utilizamos a Hiro A ver si matamos a este bicho Del demonio Has hecho un crítico Le has quitado Cuatro Y son cuatro La armadura O es que Ah no Cuatro de la armadura Más otros cuatro Perfecto Y otro crítico Madre mía Arnie Estás que no lo veas ¿Qué te pasa hoy? Vale Tienes un sesenta y pico por ciento Pero vamos a meterle Un fuego rápido Porque son dos oportunidades Son dos oportunidades Bien Que puede gastarle Bien Venga va Hiro Regalme esta por navidad Oh Perfecto Y eso se desploma Se destruye todo Porque si no esto no es feliz Esto no es jubilandia No tenemos a nadie más Pues vamos a meternos en terminar turno Y tú te has muerto del aburrimiento De estar ahí Muy bien Pues una vez hecho esto Tenemos a Poti O a Hiro Que tranquilamente pueden desactivar esto Y ya hemos completado la misión Habéis visto que fácil Pues No era tan fácil La verdad Pero bueno Desactivemos El programa Aunque debería haberlo hecho Espérate un momento Lo va a hacer Astix Lo va a hacer Astix Sí, sí, sí Lo va a hacer Astix Porque va a ser bastante Hombre Podríamos aumentar algo por aquí Va a hacerlo Astix Anula el peyateo Total Podemos hacerlo con otra persona Pero Astix tiene que acercarse De cierta manera Incluso podemos hacerlo otra vez con A ver si puede Puede anularlo ya Porque Astix es el Es el piratilla del grupo Es el que tiene más nivel De pirateo Así que Pues lógico que lo haga él Así que va a hacer Astix A ver que Que metemos Tenemos un 100% De costes de contacto En una región cerca Cercana Un 50% Ingreso Esta misma Porque Coño Esta misma porque Necesitamos contactar Con gente Aunque También podría haber cogido La otra Pero parece ser que Este juego Si eliges Bueno vale Estupendo Parece ser que Este juego Se ríe de ti El tema de pirateo Vale Necesitamos Alguien más Por aquí Bien Perfecto Pero ¿Hay más enemigos? Sí Hay más enemigos Yo pensaba que Esto había terminado Pues no No ha terminado Y sé que Hay más enemigos Hay por aquí Por otro lado Estoy segurísimo Porque Ya que sé Intuición femenina A ver Por aquí no tenemos Ningún sitio Vamos a meter a Potty Aquí directamente Eric Vamos a meterlo Aquí Porque sé Y eso ¿Qué implica? Esto tiene que haber Gente por aquí Fijo ¿No? Aquí había Aquí había Enemigos O por ahí también Por ahí también Pueden ir Pues Que bien Tú Como me río Mucho El simple hecho Madre mía Oh Crítico Oh Y tú muerto Madre mía Tío Que putos amos Sois ¿No? Y esto está Nada Esto está Nada Te han franqueado Te han visto Lo siento mucho Giro El tema del Del Estamos jodidos ahora Porque hemos movido A mucha gente Vale Un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a fastidiar Con YoYo Que es Eliminar contención Elimineme esa YoYo Elimineme esa contención Que no me gusta para nada Sí Tritura al enemigo Ya de paso No tengo ningún problema Que hagas eso Sinceramente Potti está muy mal Aquí Aunque podría venirse Aquí Lo mismo Tiene que ser El mismo rango No me jodas Tienes que verlo Igualmente 92% Potti Ah Pero Potti no tenía Que haber atacado En este turno No tenía que haber atacado Potti Le he hecho fatal Tío Potti no tiene Que haber atacado Potti no tiene Que haber atacado Pero bueno Tenemos el tema De control pirateo Que me supongo Que el 100% Será anularlo Si lo anulo Perfecto Tío Porque habrá ganado Directamente Está anulado Bueno Anulado Es Que no se mueva Del sitio Porque Potti Tiene Los disparos Estos De que hacen Daño A 100% Toma por culo Vamos a anularlo Para que vamos a arriesgarnos A piratearlo Que encima ni llega O sea Para qué Para qué Y en 20 minutillos Pues hemos asaltado Un Omni caído Y lo hemos reventado El culo A todos los enígenas Ahí bien golosos Y ya está Pues ahora Si me dejas juego Podría Matarlo Si me das tu permiso Desconexión en dos No te preocupes Que va a sudarar muy poco Hombre Tú tienes visión Pues tú dispara Ya de paso Tienes visión tú Pero Arnie no Tiene WhatsApp Cuidado con Grago Bueno Las pasa por medio No pasa nada Esas balas son especiales No dañan al ser humano Solamente dañan a alienígenas Tienes que recargar Que curiosamente Tienes recarga gratis Pues viene aquí Me supongo que Podrías hacerle algo ¿No? Ah Si que la ves 99% Mátalo tú No hace falta que pasemos un turno Ea Crítico Para dejar las cosas clas Para decir Chaval Tu culito es mío Y algún enemigo más Había un sectoide por ahí ¿No había un sectoide? 3 enemigos ¿Me habéis dicho 11 cabrones? ¿Por qué falláis ahora El tema de De eso? Pues nada Ya está Esto se ha terminado Tan complicado Tan wow Tan no sé qué Pues mira Al final Ha resultado Frisky Hemos tenido mucha suerte ¿Vale? Hemos tenido O sea En el momento que hemos visto A los enemigos Que estaban Estaban a 100% Los ángeles esos de Charlie ¿De acuerdo? Estaban a 100% Pero tranquilísimamente Podían haber fallado O sea Fallado no Tranquilísimamente Podían haber sobrevivido A un punto Hemos tenido suerte De que Arnie Ha matado Todos los que se han encontrado Por delante A todos Desgraciadamente Eric Ha fallado su tiro Lo que le ha podido costar Casi a Potti Un pequeño Porcentaje de daño Y Potti Lo mismo Con Grago O sea Ellos dos han sido Digamos Los peores Me ha disparado Recibido ¿Potti Has recibido daño? ¿Potti ha recibido daño? ¿De qué tipo? Termonuclear ¿O qué tipo Has recibido tu daño? No te me hagas el tonto ¿Eh? Como vaya base Y te encuentre Que base está debajo Al menos un día De abajo Al menos un día Vamos Voy a tener una charla Contigo Potti ¿Eh? No me No me No me hagas esto No Sí, sí Mírame a mí Mírame No me hagas esto ¿Eh? No me seas cabrón No te han dado En ningún solo momento ¿Qué? ¿No te han dado? No me digas Potti Por Dios Ya va Esto Tarda un poco En cargarlo Pues que soy yo A ver Vamos a quitar esto En medio Si seguimos así Los alienígenas Ah, ya decía yo Potti Míralos Es que Puto equipo de élite Me cago en la hostia Ale Pues hemos tenido bastantes cosas Lo bueno de todo es esto Pues Selecciones alienígenas Selerio Y suministros Bastantes La verdad Todo guay Todo bien Todo perfecto Todo Como nos gusta a nosotros Sí, hay cosas para Para coger Aquí hay datos Ahora no Me gustaría Investigar esto Que me falta un día Gracias Vale Oye ¿De suministros Cómo lo llevamos? Porque tenemos Teníamos 260 O 280 de antes Más ciento y pico de ahora Así que tendríamos que tener Unos 300 Casi 400 391 ¿Ves? 391 Casi 400 Y aquí estamos Aquí hemos extraveciado Es que no tenía Eran dos minutos Dos minutos de escándalo Y ya está Pero el juego parece que no te dejan Vale Ahora vamos a continuar la historia Bueno, ahora no En el próximo capítulo Ahora vamos a Coger un poquito De suministros Y esas cosas ¿No? Sí, sí, sí Tenemos esto aquí Son 15 putos enemigos Lo verdadero Es que esos 15 Son crisálidas Bueno Lo que pasa Es que vamos a tener Que hacer esto Fijo Para avanzar en la historia ¿De acuerdo? Completa la misión De coordenadas de cerebro Códice Para poder examinar El proyecto de autopsia De avatar O sea Tenemos que examinarlo ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? También tenemos que hacer esto Así que En este capítulo No vamos a hacer nada de eso En este capítulo Lo que vamos a hacer Es coger suministros Y poco más De datos tenemos 72 Suministros tenemos bastante Vamos a irnos mejor A por los datos Vamos a conseguir bastantes datos Porque más seguro En tema de Proyecto avatar Sí En tema de construcción De la base alienígena Lo que harán Lo más seguro De los alienígenas Es eso Construir una base Ahora mismo Porque falta una semana Menos de una semana Creo que ya No durará ni un día o dos Continuar entrenamiento Pero si no Tienes que entrenar más Ya no puedes entrenar más Estás a tope de entrenamiento Tenemos a nuestra A nuestra soldado Sionica ¿Dónde coño estás? Ah coño Que estás Joder Y tiene un arma de mierda Que lo vamos a equipar Vamos a equiparle Bastante cosa Aumenta la posibilidad De impacto crítico Primera carga de una misión No cuesta De esto Aumenta el cargo En el uno No me interesa Bueno esto Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Te lo doy Sinceramente Y equipamiento Hombre A ti Te podría meter Un De este De De esto Porque la esquiva Y además Vine de puta madre La verdad Pero no sé Al mismo tiempo Eres como muy valiosa Para el equipo Es que mira Siónico 100 más 40 Es una puta máquina De matar Esta Que no veas La japonesa Madre mía Pues tenemos Un muy buen equipo Tenemos ¿Y estos Quien coño son? ¿Por qué son Tan alto nivel? ¿Por qué tío? Bueno da igual Ahí se quedan Tenemos muy buen equipo Si no hacemos el tonto Ganaremos El combate Y energía Tenemos bastante Aquí podemos meter algo Que podemos meterle aquí Porque tenemos Relé de energía Laboratorio Y comunicaciones de resistencia Comunicaciones de resistencia Ya no hace falta Laboratorio tampoco Y relé de energía tampoco Así que eso se va a quedar Para el booty club Que haremos Cuando terminemos El tema del escom Aquí tenemos algo Por 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 construir No, no, no Esto no lo quiero Construir Artículo Tenemos algo bueno Tenemos estas balas Que no hace falta De momento Estos pulsos Electromagnéticos Estas granadas Esta granada aquí Vendría bastante bien tenerla Armas Para giro Para que esté más cool Pero de momento No hace falta Luego tenemos esto también Que pues mira Es algo Que también que si Que si te dañan Cuerpo a cuerpo Te quema Te quema el enemigo Esto tenía que llevárselo A giro Sinceramente Pero No No voy a hacerlo Porque No es que nos sobre Pasta Que si un poco Pero tampoco es tenerlo ahora Giro en ningún momento Utiliza su katana Así tampoco hace falta Mejorársela Porque si Hay que mejorársela Porque es necesaria Y no es necesaria Ya la mejoraremos Cuando queramos Vale Tenemos Tenemos datos Tenemos datos Pues tenemos datos Suficientes Vamos a los suministros Que cuando conja Estos suministros Lo más seguro Es que mejore su arma Para que quede bonito Porque aún quede su Aún tiene su puto machete De mierda Que seguramente tiene la sangre De los primeros alienígenas Que matamos Al principio Bueno Revisar objetivos Tenemos unos cuantos Aumenta todos los costes De datos Un 100% Eso es una putada Aún reduce el contado De instalaciones alienígenas En dos semanas Y Infiltración alienígena Sin cara No sé ni cuantos Vale Esto vendría bastante bien Porque si vamos a eventos oscuros Es inminente Así que podríamos hacerlo Esto es una putada Pero No hace falta Lo que pasa es que Ahora viene mi Mi incertidumbre Lo hago ahora O lo hago en el próximo capítulo Porque se me puede alargar El vídeo un montón Protege El aparato Vamos a ver Que ahora es En el tema De humanoide Podría hacerlo Pero vamos a dejarlo Para el próximo capítulo Sinceramente Quiero terminar Esta cosa aquí Hemos hecho Una muy buena misión Estoy muy contento Con esa misión Así que Vamos a dejarlo tal cual Como está No vamos a tocar nada Y en el próximo capítulo Haremos esa misión Que seguramente será en nada Y seguramente haremos La otra O yo que sé Lo que haremos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo